La que se fue Buscando ambiente mejor Hoy vuelves a arrepentir Pues tu cuerpo se ocupó La que se fue no hace falta Hoy yo me encuentro mejor Yo vivo siempre en el goce Pues el del ritmo soy yo Si Hey A mi no me importa tú Mi gente como tú Yo vivo siempre en el goce La del ritmo no es El del ritmo no eres tú Yo vivo siempre gozando Yo traigo sasa de sabor A mi no me importa tú Mi gente como tú Yo vivo siempre en el goce La del ritmo no es tú Buscándote otros ambientes Te llevas de un estrellón Ahora regresas llorando Ya tú no tienes perdón A mi no me importa tú Mi gente como tú Yo sigo siempre en el goce La del ritmo no es tú Mi gente como tú Y yo sigo siempre en el goce Yo sigo siempre en el goce, la del ritmo no eras tú. No creas en los amores, tampoco en el querer. La perdición de los hombres es la bendita mujer. A mí no me importas tú, ni gente como tú. Yo sigo siempre en el goce, la del ritmo no eras tú. Gracias por ver el video.